Gracias Luis. La verdad que es muy doloroso. La primera reacción que yo tuve ayer cuando me enteré fue de mucha angustia, de mucho dolor. Es como revivir un momento trágico, dramático en el medio de un duelo que lleva siete meses. Y se siente muy doloroso porque es una falta de respeto muy grande. Es una cuestión indigna, es una falta de humanidad. Yo diría que es una falta de humanidad absoluta, falta de piedad, de piedad cristiana para quienes se llaman a sí mismos cristianos. Ser tan impiadoso es muy cruel, pero también habla de un nivel de soberbia que lastima a los demás. Y es de un egoísmo muy grande porque cuando Carrió dijo lo que dijo, no importa después las justificaciones del caso, no pensó en cómo nos lastimaba a mi hermana y a mí, a mi hija, a mis sobrinos, a la mamá de mi papá que tiene 99 años y que tuve que pedirle a las personas que la cuidan que por favor no le pusieran canales de actualidad porque podía hacerle mal y por cuidar su salud de pedir que pusieran un canal de cable y que no tuviera noticias. Y en toda la gente que lo quería, que era mucha, seguramente él tuvo muchos defectos. Yo no estoy diciendo que le haya sido perfecto. Tengo un enjambre de trolls diciéndome barbaridades de mi papá en Twitter. No les voy a contestar. Un enjambre de trolls que dicen las barbaridades más grandes y que algunos hasta me dicen denunciame, denunciame, no me voy a ocupar de esa gente porque me parece que en este momento eso no sumaría nada. Lo que sí creo es que una persona que tiene una responsabilidad institucional, como alguien que es un referente político, que es diputada de la Nación, miembro de la coalición gobernante, con una responsabilidad moral porque ella misma se ha llamado como una suerte de reserva moral de la Nación, tiene que tener cuidado con lo que dice. Y tiene que saber reconocer que se equivoca porque es un ser humano más. Porque todos nos podemos equivocar, incluso Elisa Carrió. Aunque ella crea que no. Porque en esas disculpas que ensaya después, medio soslayadas, si ofendí a alguien, esto que decimos siempre, no se piden disculpas, si ofendí, no son condicionales las disculpas. Se pide perdón, se dice me equivoqué, metí la pata, perdón. No lo voy a volver a hacer, voy a ser más cuidadosa con mis palabras para no andar lastimando gente por ahí, porque la lengua puede ser una navaja. Y hay que tener mucho cuidado. Y no se puede ofender a alguien que ya no está para defenderse. Y no se puede acusar injustamente, porque si ella quiere hacer una acusación, tiene la justicia. Si ella considera que tiene que denunciar lo que soslaya en ese comentario horroroso que hizo ayer en el marco de un acto de campaña, sobre quién se va a quedar ahora con el narcotráfico, ahora nos preguntamos quién va a manejar el narcotráfico, como sugiriendo que José Manuel de la Suerte tenía algo que ver con el narcotráfico, que vaya y haga la denuncia correspondiente. Que vaya y haga la denuncia. Porque para eso está la justicia, y ella de eso conoce mucho, y en una época tenía prestigio por hacerlo. Yo creo que lo perdió. Me da mucha pena. Me da mucha pena ver que alguien que era un referente para mucha gente, que despertaba esperanza, que era un referente de la ética, se haya convertido en esto. Y nos desilusiona a todos. Y una vez más, me pasa esto que le pasa a Ceci, que hablábamos con vos el otro día, de que no están a la altura de las circunstancias. El país está en una grieta horrorosa. Estamos en una campaña sucia, fea, que recurre a las herramientas más bajas para desfenestrar al otro. Y ella no hace más que profundizar eso. Voy a hacer las mismas preguntas que hice al comienzo, porque hiciste un tuit que decía, le pido, presidente Mauricio Macri, que es su socia política, que te haga alguna... ¿Tuviste alguna repercusión de la presidencia de la Nación? No, ninguna. ¿Tuviste alguna repercusión del dirigente radical que estaba al lado de Elisa Carrió, que es el diputado Mario Negri? No. No nos atendió Mario Negri, ¿no? ¿Tuviste alguna... alguien del gobierno te llamó? Me mandó un mensaje a Rogelio Frigero, el ministro del Interior, y vi que hay un tuit de la Unión Cívica Radical de Córdoba, que recordemos que va en lista separada, que es la UCR, es el sello por el que va Ramón Nestre, diciendo que eso no representa al radicalismo ni Mario Negri ni Elisa Carrió. Acabo de ver un tuit de Mariana Zubik. No nos atiende Zubik tampoco, ¿no? ¿Qué dice? Aquellos que invocando la ofensa responden con linchamiento no hacen más que desnudar la violencia que los define. Las disculpas de Elisa Carrió hablan de su integridad y nobleza frente a quienes usufructúan sacando de contexto. Yo no pido linchar a nadie, yo solamente pido que ella me pida disculpas porque ella me lastimó, y lastimó a mucha gente, y lastimó la memoria de mi papá. Y mintió. Y lo único que pido es que me llame y me pida disculpas. Es todo, yo no estoy pidiendo el linchamiento a nadie. No me considero una persona violenta para nada. Lo que más quiero es que nuestro país salga de esta situación espantosa en la que estamos. ¿Cómo voy a pedir el linchamiento de una señora que es diputada de la Nación y que mucha gente la apoya y que... No ha dicho nada que merezca que yo pida que la linchen. Se equivocó feo, estoy pidiendo que tenga la decencia de llamarme y pedirme perdón. ¿Cuántos años tiene Carmela tu hija? Diez. ¿Y le tuviste que explicar? Sí, le tuve que explicar. Y seguramente en el colegio algún comentario le van a hacer. Le tuve que explicar que... Ella le tiene mucha simpatía a Carrió, porque le gustan unos lentes que usaba Carrió una vez, la vio en la foto. ¿Los años? Sí, esos de los 60. Y le parecía muy divertida. Entonces, le tuve que explicar, porque bueno, anoche cuando fui intratable, interrumpí la dinámica familiar, obviamente. Entonces, mamá, ¿por qué te vas a la televisión? No, bueno, porque Carrió dijo cosas muy feas del abuelo. Carrió, me dijo. Sí, sí, mi amor, a veces la gente dice cosas feas. Bueno, nada, ella estuvo viendo la tele y obviamente está enterada. Es triste para ella, como para Magdalena y Manuel, los hijos de Nati, que hablen así de su abuelo. Ellos lo adoraban y han pasado muy pocos meses. Entonces, a veces hay que pensar también en esa gente pequeñita que no tenemos en cuenta, porque bueno, no votan, pero sienten.